En unos 15 años, en unos 15 años te puede pasar cada situación. Nada más, por favor, todos ustedes imagínense desde la casa de la risa cuando de pronto viene bajando la quinceañera. Uy, ya se imaginan, ese día arreglaron bonito, quitaron los tanques de gas, los toneleros, sí, todo. La escalera la adornaron con flores y de pronto la quinceañera, ya te imaginas, es más, ni se parecía, se veía hasta como china de tanto que le jalaron así. Y de pronto, señores, todo el mundo aplaude y viene bajando la quinceañera. No está acostumbrada a los taconzotes. Y de pronto, señores, yo no sé por qué nunca se ríen los chambelanes, si se han dado cuenta todos así, llegan a la parte de abajo del patio. Y están ahí cuando de pronto, señores, la presentación, todo el mundo empieza a quitar, que hable el papá, que hable el papá, que hable el papá, que hable el papá. ¡Quince años, su casa! ¡Quince años, respeto su casa, respeto! El papá era tan lindo que quería decirle a la familia que iba a haber, por ejemplo, de ambigú, pero lo que es el alcohol, nomás empezó a hacer decir, ¡Quince años, respeto su casa, quince años! ¡Quince años! Fíjate que a lo más difícil de esto, el papá quiere decir, por ejemplo, que iba a haber, no sé, hojaldras de mole con pollo para los invitados, pastelito para la quinceañera, gelatina para las amigas, pero lo que es el alcohol, el alcohol, de pronto se queda así y dice, ¡Amigos, hojaldras, hojaldras, amigos! ¡Gelatina, gelatina, amigas, quinceañera! ¡Y todo el nombre, 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 nombre! ¡Quinceañera, pastelito, pastelito! Mis padres me enseñaron a ser honrada, pero salí más loja que el acto... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Ay, ay, ay, ay! La Toñita canta más feo que yo y ni quien se queje. No me quejo de su canto. Me duele aquí. ¿Me duele ahí? Pues pásese para allá. Quiero ver al doctor. Ah, mire, qué bueno que me dice. Hoy salió retratado en el periódico. Que es que le van a hacer una fiesta que porque curó un pulque. ¿Un pulque? No, no, no. Aquí dice que operó con éxito un pulmón. Menso, pulque y pulmón es lo mismo, güey. ¡Cállate, cállate! Siempre escandaloso. ¡Hola, chupitos! Oye, te voy a encargar un rato aquí porque voy a acompañar al doctor Mata a su festejo. Aquí te dejo el deporte de los sanificados del choque del microbus por si vienen a preguntarte, ¿ok? ¡Ay, me voy al festejo! Sí, me voy a ir, doctora. Gracias. Usted dejé de preocuparse. Ahora sí hasta que se me hizo. De esto nací yo, pa' ser servidora pública. ¡Auch! ¡Cállate, compañero! Cuidado, pareja. Cuidado, pareja, hombre. Cuidado, pareja, hombre. Por allá, por allá. ¡Cállate! No, 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 no. Con cuidado, ¿eh? Una, dos, tres. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué les pasa? Le rejes el rastro. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No, pobrecito. Gordo, gordo, no hagas eso. No pasa nada, hombre. Es que le para el cerveza que te la hace. ¡Vas, dos! Ya, ya, chiquito, ya, ya. Sí, sí, chiquito. Este, ¿cómo? ¿Cómo se siente? Doctora, doctora. ¿Ya le trajeron a los pacientes del microbús? Sí, ya, ya los están trayendo. ¿Iván Díez? No, me dijeron que iban como 30. ¡Dobre! Iván Díez es mi marido y pues no lo encuentro por ninguna sala. Oiga, y no hay ninguno de estos güeyes. Fíjese bien, véales bien la fe. No, no. A ver, déjeme checar. ¿Cómo? Iván, 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 Iván. Sí. Aquí está en el reporte y dice que ya lo valoraron. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y cómo está de sus brazos? ¿Sabe? Él es carpintero. Dice que bien. ¡Ay, benditos de adiós! ¿Y sus piernas? ¿Sabe? Pues a él le gusta también jugar fútbol. Pues también aquí dice que sus piernas están mejores que las de Cuauhtémoc. Oiga, ¿y el tronco? El tronco sí quedó hecho pumada. ¡Ay, no! ¡No me voy a quedar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me estoy bromeando. Yo estoy hablando del tronco donde se estrelló el microbus. Quedó hecho pumada. Ay, ¿cómo será? ¿Qué susto me metió? Oiga, doctora, ¿y de su cabeza cómo está? Híjole, de esa sí no sé. ¿Pero por qué no sabe? Porque aquí dice que esa parte todavía no nos la traen. ¡Ay, señora! Ya también lo descalabró. ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! Estoy desesperada. Ayúdame, hijo mío, por favor, te lo suplico, te lo suplico. Cuénteme, ¿qué le pasa, señora? En mi casa tengo un marido de 22 años, hijo. Maldito, de seguro es uno de esos gigolos que solo la explotan y la maltratan, ¿verdad? Me ama, me adora, me hace el amor todas las mañanas. Ay, Dios mío, se levanta. Me prepara un desayuno con fruta fresca, panqué, huevos fritos, café recién molido. ¿Entonces por qué está llorando, señora? Ay, Dios mío, ¿qué crees? Me hace sopa casera para el almuerzo, me da mis galletas preferidas, después me hace el amor a media tarde. Eso está muy bien. ¿Pero por qué está llorando, señora? Ay, ay, ay. Para la cena, hijo mío, no. Para la cena ya es una cosa apotiótica. Me hace comida de gourmet con vinito y toda la cosa. Y encima, mi postre favorito. Ay, y cuando terminamos de comer, me hace el amor hasta la madrugada, todas las noches. Bueno, pero eso no tiene nada de malo, señora. ¿Por qué le hace llorar eso? Es que, es que no me acuerdo dónde vivo, hijo. No me acuerdo. Pero, ya, fijándome bien, qué bueno que perdí la memoria. No, señora, pero, ah, sí, ah, sí. Si yo solo soy un niño. Por eso, ¿qué? Yo soy familiar de Michael Jackson. Venga, bravo. Venga, si tú me encanta, tú me encanta. Chabela, por favor, ya párale esa chilladera. Con este pañuelo. Con caracotes, ¿eh? Bueno, a ver, dime ahora, ¿qué te pasó? Es que ayer fue mi prima Azucena Valdovinos, padre. No sé si la recuerda. Esa quedó desmadrada. Se dice huérfana, Chabela. Oh, perdón, padre. Claro que me acuerdo de esa, esa muchacha magnífica y buena cristiana. Además, muy desprendida. No, padre, no sea tan ingenuo. No se deje llevar por las apariencias. La prima Azucena tiene pacto con el demonio del mediodía con las tinieblas. Chuchinita, Valdovinos. No, Chabela, ¿por qué dices eso? Ayer que me fue a visitar, ¿qué cree que me dijo? La muy sucia, la muy concupiscente. ¿Qué te dijo, Chabela? ¿Hasta me espantas? Me dice, Chabela, ¿no quieres juntar tu carne con la mía? ¡Óyeme! Y también me dijo, Chabela, la mía está firme, dura, pero sabrosa. ¿Eso te dijo Chuchinita? Sí, padre. Lo dijo mientras en sus ojos ardía el deseo en las más abyectas pasiones. Virgen Santísima, ¿y tú qué hiciste? Yo me quedé en muda, padre. Pero la Chuchina, para pronto que se empiece a quitar la ropa. ¿Por qué me la enseña? Tenía un olor fuerte, pero se veía jugosa. Se veía jugoso. Ay, padre, ¿por qué me veía si así estaba? Cállate, pecora descastada, una y mil veces. Te he dicho, no quiero oír detalles. No son necesarios. Bueno, y luego. No me quedó de otra, se la enseñé yo también. Aguada y esparramada la mía, pero también tenía los ojos. Ella se favoreaba conforme la miraba así, hacia la lengua así. Así como tibia, así. ¡Cállate, cállate! ¡Espantas! Bueno, ¿qué pasó después? Pues juntamos nuestras respectivas carnes y de ahí para adelante, padre. Todo fue locura y disipación, padre. Acabamos bañadas en suerte hasta llorando, padre. Y yo me siento mal, padre. Sucia, mancillada. No es para menos. Créeme que ahora sí me sorprendieron tú y tu prima, ¿eh? Y te prohíbo que vuelvas a ver la brava y mbrecunda esta. Pero... pero... pero yo... Ay, padre, es que la Azucena tiene muy buena mano. ¡Papá! 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 Porque me pega si sí es cierto, padre. Te malo preguntas, Suflamera. Que afán el tuyo de entrar en detalles y en detalles. Pues... pues por si se le ofrece. ¿Qué? ¿Por si se le ofrece? Es que nos quedó rico, padre. No lo quiere probar. ¿Probar? ¿De qué me hablas? Esto, padre, es una tinga que hicimos la chuchena y yo. Su carne estaba dura, la mía estaba aguada y no está rara. Tenía deshebrada y así revueltita no se nota la diferencia, padre. Es que tú dijiste, se quitó la ropa. Sí, pero hizo el manto, el suéter para ponerse el mandil y cocinar. Pero aún así pues estábamos todas sudadas y terminamos llorosas porque picamos mucha cebolla. Ya lleve que lleva, mire, huélala, mire. Todo este tiempo me has estado hablando de una tinga. Sí, padre, pues usted que me entendió. Claro, que tinga, no tiene nada, hombre. Hacer un guisado con distintas carnes no es pecado, hija, no. Ay, padre, hace relaje. Gracias por sus amigas, por sus amigas. Es usted un santo, la luz en el camino. No quiere su tinga, padre. Más. Ándale, quédese con ella. Ándale, hija, ahora vete, ya vete. Cuídate, ándale, pues. Ahí en cuatro o cinco años regresas. Le va a gustar, va a ver. A ver. Qué tinga, señor. Qué tinga. Mira, Raquel, ahí viene la pesada de Carmen. Qué horror. Vamos a tener que saludarla. Hola, vecinas. Hola, muy monada. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, querida? Muy bien, también, gracias. Qué bueno, si tú sigues igualita. Qué bárbara. Mira, el mismo peinado, el mismo vestido. ¡Ay, los mismos zapatos! Bueno, hasta la misma mancha de la fiesta de los Corcuera. ¿Qué me hace que tú te pareces a la lewinski que guarda los vestidos manchados para ver aquí en chantaje? Era broma, era broma. Oye, ¿y qué? ¿Sigues con tu novio el Jarocho, el que vendía cocteles en la playa de Mocambo? Ay, no, no era coctelero. Era el dueño del restaurante. Además, se termina con él. ¡Pero tengo novio nuevo! ¡Ay! ¡No salió ponedor a la gallinita! ¡Ay! Así que el novio nuevo. ¿Y qué tal es? Cuéntanos, cuéntanos. Es lo máximo. Cuando se lo presenté a mis papás, opinaron que es tan lindo que merece vivir con una gran mujer. No te conviene casarte con ese hombre, chula. ¿Pero por qué no? No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué tal si se casan y después de casarse contigo se encuentra esa gran mujer que se merece y se divorcia de ti? ¡Vámonos, dodo! ¡Vámonos, trarramos! ¡Vámonos, trarramos! ¡Vámonos, trarramos! ¡Vámonos, trarramos! ¿Cómo están? ¿Comparados con quién? No, que cómo se encuentran No, por si nunca nos hemos perdido, ¿verdad? ¿Verdad, Mamberto? Ya, ya, olvídelo, ya Oye, ¿te podemos hacer unas preguntas? Sí, ¿qué quieres saber? Uno, ¿dónde vives? En la casa verde que está en la esquina Ya ves, te lo dije Dos, ¿con quién vives? Vivo solo con mi perro Porque mi familia está en tu lancingo ¿Ya ves cómo sí vives solo con su perro? Sí Tres, tu perro fuma ¿Cómo crees que mi perro va a fumar, hombre? Ya ves, te lo dije, vámonos Oigan, 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 oigan Vengan acá ¿Tú por qué me haces esas preguntas? ¿Y qué fue lo que tú le dijiste a él? Bueno, yo le dije que si tu casa es la verde de la esquina Que si vives solo con tu perro Que si tu perro no fuma Eso quiere decir que ese humo gigantesco Que está saliendo de todas y cada una de las ventanas de tu casa Es porque se está quemando ¿Verdad, Calibio? ¿Verdad, mamita? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Mi casa? No, mi casa ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Sí, que te mando una casa aquí enfrente! ¡Punto a tu favor! Tengo par de haces ¿Haces? Pues yo también tengo par de haces ¡También haces! ¡Ah, pues ya perdí! ¡No, amiga! ¡Tú también haces! ¿Pero cuáles haces? ¡Tú haces como cara de burra! ¡Mira nada más! ¡Tú tienes tres reyes y un par! ¡Con eso matas a estas viejas! ¡Ay, ay, ay! ¡Pues gané! ¡Yo gané! ¡Chupitos! ¡Los mirones son de palo! Pues acomódese bien ¿Qué sirvienta tal metiche, eh? ¡Metiche, pero no ratera! ¿Eh? Ya se querían abrochar a la mesa de la Connie Mira, mejor te callas y abres la puerta Debes ser la sexóloga que invité Para que nos diera una plática sobre sexo seguro ¡Ay, qué buena idea! ¡Ándale, burra! ¡La veo triste! ¡Apúrate, chupitos! ¡Ay, mamá! ¡No me grite que no somos iguales! ¡Ya vos! ¡¿Quién es?! ¡Qué buena idea! ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¡Pásele! ¡Hola, doctora Pase! ¡Hola, Cota! ¡Qué gusto! ¡Musten! Yo soy Tani y ellas son Connie y Fanny ¡Hola, Cota! ¡Encantada, doctora! ¡Ay, doctora! ¡Dime, ¿sabe qué caso? En realidad se llama Atanasia, Concha y Pancha Francisca ¡Ja, ja, ja! ¡Chupito! ¡Vete a la cocina! ¡Ay, no, señora! Está bien, déjela Bueno ¡Pasamos a la sala! ¡Ay, sí, señora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, qué interesante! ¡Qué buena idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues es muy importante que todas sepan que existen peligrosas enfermedades de transmisión sexual y debemos exigir que nuestras parejas usen protección Oiga, doctora, la protección es esa, la del uso del cordón ¡Condón, chupitos! No cordón Hay que fijarse que la protección, o sea, que el preservativo, no esté ni roto ni dañado Ay, sí, doctora, tiene mucha razón Bueno, mi marido es muy precavido, ¿eh? Siempre tiene una caja llena de preservativos en el cajón ¡Ja, ja, ja, ja! Híjole, ¿es una caja negra con una como globos de látex que tienen en la recámara? Sí, esa es, chupitos Ay, en la torre Yo creía que eran los globos para la fiesta de los niños y con un alfilercito les hice un agujerito para que no los llenaran de agua Sí, sí, sí ¿Pero cómo te atreves? Ay, pero qué criada más taruga, ¿ahora qué le digo a mi marido? Bueno, ya, espérense, espérense, espérense La neta, no es cierto Pero ya se quemaron por andar de traidoras, viejas, calientes ¡Córenme! 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 Oiga, compadre Anador, ¿todavía tiene problemas con sus huevos? Sí, compadre, no doy una ¿Por qué no agarra un libro que trate sobre huevos y lo simila? Si no se va a morir de hambre Pues la verdad, compadre Estoy haciendo de esos, ¿cómo se llaman? Experimentos transgénicos Es que tengo una ayudante ahí en el rancho, la Chupito ¿Se acuerdan de ella? Sí Pues esta mujer trabajó con un gringo loco Y ahí en ese rancho hacían experimentos de esos transgénicos Y pues sí, algo he sacado Porque sí, mis huevos son mi vida ¿Cómo qué clase de esperí eso? Ah, pues el otro día le di a las gallinas un chorro de agua Pero así, un titipuchal de agua ¿Y qué cree? ¿Pusieron huevos ahogados? ¿Esos huevos ya luego? Sí No, pues luego, dije, pues les voy a dar de tragar puras tortillas Y que van poniendo huevos rancheros Pero de pronto, sas, que se tapan Que dejan de poner un día, dos días, tres días, una semana ¿Y qué hizo, compadre? Ah, pues me encanijé Las saqué del corral y que las agarro a patadas a todas Santo remedio, compadre Y empezaron a poner Sí Puros huevos estrellados Oye, compadre, no, o me está diciendo la verdad O me está viendo la cara de tontejo Ah, de tontejo es poco Le está viendo la cara de idiota Si no, más falta que saque a las gallinas a dar una vuelta Que las cambie de sitio para que le dé huevos revueltos Pero, moca, me duda que hay gente para todo Vámonos ¿Y yo lo que dijeron las zorraques esas? Hasta ellas se dieron cuenta Y yo no permito que nadie me cotorree, ni usted Esa, para que tenga blatillos morados Ahí paga la cuenta Esto me gusta, pero es un tipo que llega a su casa a las 4 de la mañana Miren, para que vean familia lo que es el ingenio Llega a las 4 de la mañana a su casa con una habilidad Sube, el reloj que está en el buro lo pone a las 12 Ya que se iba a dormir La señora de estas pegalonas Porque hay señoras pegalonas todavía ¿No? Bueno Se levanta la señora, ya sabes Yo me... ¿Viste? ¿Qué me viste? ¿Cómo qué? Son las 12, ¿qué? 12, ni qué... Son las 12, imbécil No te fijas ¿Sabes? Cuando lo tiene una verdad No te fijas No me hablas porque tienes boca Cerebro de mosca Cerebro de mosca Cabeza de chorlito No piensas Es que yo pensé ¿Pues ah, pensaste? Voy a hacer una fiesta ¿Para qué? No, pensá Para celebrarlo No, si me enojo Vengo de trabajar todo el día Para poderte mantener como Dios manda Que es lo que hacemos todos nosotros siempre Total, dice Baja y tráeme un refresco Ándale, muévete Un vaso de agua, un café Sí, mi amor Baja la señora y ve en el reloj Cuatro de la mañana Dice Ay, este ya me vio Y sube otra vez Y flip, flip, flip ¡Captos! Hasta la señora Digo Midiéndola Ya ves como somos ¿Ven? Y dice la señora ¡Son las cuatro de la mañana! Dice el borracho Y cuatro horas Para traerme un vaso de agua ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba? ¡Pase, familia! ¡Pase, familia! Gracias No deje de ver La casa de la risa Su casa de usted ¡Gracias! ¡Buenas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es lo enojo! ¡Gracias! Gracias por ver el video.